Y creo que ha sido ahí, ¿qué? ¿Te imaginas que es doble y choker? No, no, queda claro Ahí, pues, ahí Ahí está Bueno, podemos ver que es un escenario, bueno, como hemos dicho, bastante neutral y además en doble es bastante grande Que ya hemos visto que Joel tiene mucho porcentaje y que puede hacer muchas cosas que no nos gustaría para los españoles que estamos aquí viendo este torneo A ver, la verdad es que... Viendo y nosotros lo castellando, claro Bueno, lo estamos viendo igual, ¿no? Bueno, da igual Ahí que se están ayudando los italianos que busca ese backer zap pero que no lo encuentra Ahí tenemos los italianos intentando decir, nosotros vamos a la grand final Quieren absetear a todo el mundo y ir a la grand final Exactamente Como han pasado con... bueno, absetear no lo sé, pero... Con ese last attack que casi mata a la Samus Y nada, tenemos aquí en la primera kill a la Samus Creo que mata a Zab, creo que es Zab la Samus Sí, sí, Zab es lo sabe Y otro last attack que vuelve a matar, que mata a Joel Sí, ahí tenemos un poco lo que es la ventaja en el matchup a lo mejor en dobles Porque aquí hemos tenido a puta vida y tal Entonces a lo mejor... a puta vida y a Sisky Entonces a lo mejor saben mejor el matchup en dobles que no el matchup de Ike Que no es muy común ver un Ike Sí, la verdad que Ike... Es raro verlo porque tiene una recuperación muy pobre Y ese Fetil que se lleva la stock de mereces Cuidado que Ike es... Sí, Ike se lo pueden llevar muy rápido Y además siendo Samus un personaje... Ike es Forsuke, ¿no? Sí, Ike es Forsuke Casi tiene su segunda vida Forsuke Su segunda... O sea, su primera, perdón Bueno... Ike es ya en las espadas Y ahora vemos a la Samus dejando a MDC en mala posición, eh El Roy class de un Puts to la Forsuke para escapar Sí, a ver, a lo mejor ha sido intencionado Pero bueno, da igual Ese upper que no mata a la Samus Y ese dash attack Y ese dash attack que sí mata a Joel Ese dash... Todos... Todos se mueren de dash attack Todos se mueren de dash attack El dash attack, vivan los dash attacks Es la única opción de kill ¿Dash attack o dash attack? Tú decides Sí, además Ahora vemos ese api para subir porcentaje Y ese ap es más No, creo que era directamente imposible Ni aunque hiciera la mejor de las DI era posible Si fuera Poser, creo que sobrevives a eso A 130 con el sweet spot de la espada Creo que no, eh Forsuke que pega sin querer a MLC Y le deja en una posición bastante mala Y otro dash attack que se lleva a la stock Qué bien lo ha hecho Qué está pasando con los dash attacks Qué bien lo ha hecho Forsuke Tirando hacia atrás Para que se coma la bola Que tanto nos gustan las bolas aquí en España Con Siski, eh ¿Cómo? Sí, hombre Sí, hombre Que nos gusta mucho jugar Samus Porque Siski, porque Siski, muy buen foodstool de... Te gustará a ti, ¿sabes? Nos gusta a la mayoría de los españoles porque es el personaje más jugado en España Estaba chequeado ese pack Sí, bueno, pero la jugada España por Siski, ¿sabes? Bueno, o no, o no, bien sabes O sí O porque es fácil, ya sé Si a lo mejor Siski mineara, eh, yo qué sé Eh, planta piraña, todo el mundo jugaría planta piraña No creo Porque también se dan cuenta de que el personaje es bueno Pero bueno Al final, eh, tenemos aquí a los dos Y ahora tiene que aprovechar MLC a Larsen Para buscar un counter, buscar una situación autostate Y es muy bien ese app más que le habrán dicho Está MLC con las pistolas Le dejan el escudo pequeñísimo Y ese dash attack Solo ha habido una kill que no ha sido un dash attack Que ha sido el app más ese No, ha habido dos No, me refiero del equipo rojo Ah A favor de los españoles Muy bien, muy bien, la verdad, muy bien A ver, eh, va muy bien, la verdad Porque al final, Samus es un personaje que te puede atracar muy pronto Buscando una string de fires o incluso acabar en un downer Pero bueno, jugadores así de buenos Creo que te están midiendo el cambio Sí, ya Bueno, eh, no sé si te vas No, me vas Bueno, eh, ahora cuando te vayas no avisas Vale Sí, ahora Ahí ya deja, deja Pichu Su... Su Pichu Deja Pichu Su Pichu Bueno, bueno, bueno Los italianos que están haciendo mewin Los italianos que están haciendo mewin Están haciendo mewin italiano, eh Mewin de espagueti Están haciendo... Hacen mewin en espagueti Bueno, bueno, bueno Hacen mewin Hacen mewin Uy, 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 me he cambiado de compañero, pero me da igual, me da igual Hacemos me win Espero que los españoles cuando Shag clip Espero que los españoles cuando le hagan 3-0 Les hagan me win Nada, a ver, no, no, no No digo que en plan tóxico, sino porque Ellos están haciendo me win Y estaría gracioso, la verdad Pero bueno, hemos visto un muy buen game, la verdad Han jugado Joker Han jugado Joker y Ike Y ellos que juegan Ness y... Ha jugado Roy Roy y Samus ¿Pero si los fuiste Samus o Samus normal? No, Samus Esta es la Samus a la que se enfrentó Pachi, ¿no? Sí Esta... ¿Qué es esto? Losers Round 5, que es Top 8 Sí, es Top 8 El... Losers Winners es Losers Semifinals o Quartal Finals Creo que es Quartal, si fuera el semif lo podría Puede ser, sí A ver, ahora podemos ver una partida más igual a la que la de antes Porque antes hemos visto a... A Forsyke y a... Y a MLC empezar con más ventaja que ahora Pero bueno, igualmente está Iber De momento el escenario es neutral y... La partida está... Su curso está de momento avanzado de manera normal Ese... Ese es... Ese es Iber que casi... ¡Uy, uy, uy, uy! Madre mía, qué cara se le ha quedado a MLC Ay, casi has matado a su compañero ¿O no? No, no lo ha hecho Muy buen... ¡Uy! Bueno... Casi, casi le da... Ambos equipos buscando sus copos para acabar con estas kills La verdad que es una situación muy cómoda Sí, Forsyke que consigue volver a... Bueno, no sé si gracias a esa granadita de Samus Que creo que no Pero si lo ha hecho... Muchas gracias Ahora... Podemos ver que... Está buscando ahora... Forsyke ese dash attack Que les ha dado tantas alegrías la anterior partida Básicamente, te lo explico por si no lo has visto Dash attack de Ike que... Luce como win condition Básicamente, de las 6 stock, 5 las han quitado con ese dash attack de Ike O sea... Es muy bueno en dobles, Ike, a pesar de ser muy amarillo en ciclos... Sí, porque... Vas a ser muy bueno como compañero de dobles Sí, porque yo diría que al tener tanto rango con la espada y ser tan potente Es como un Ganondorf lo que pasa es que tiene... Claro, aunque te puedan castigar como tienes un compañero no es tan incómodo Exactamente Bueno, ahora podemos ver que los dos jugadores italianos mantienen la tercera stock antes de... O sea, después de quitársela a los españoles Pero bueno... Ahora están intentando rascar todo el porcentaje que pueden Y ese Roy que lo trae el diablo Uy, hay que tener mucho cuidado porque me acabo de dar cuenta Tienen un counter y un counter a la reparación de Ike la destroza Sí Lo ha intentado el italiano pero ha fallado A ver, yo creo que en algún momento de la partida... Uy Casi le mete el counter ¡Ay! Lo ha hecho muy bien Está suicidado Forsyke Bueno Realmente no sé si por el ending lag de eso podría haber vuelto o no sé Creo que llegaban, no estoy seguro Pero en cualquier caso Los italianos que se mantienen dominantes este Game 2 Sí, ahí se come la bola de su compañero Eh... Eh... Yold Y bueno Eh... Vemos ahora dominantes a los italianos Y SF es más Muy bien leído Es el Strap Muy bien leído Samus haciendo cosas de Samus realmente A ver, eh... Antes estábamos hablando de que... En... En España aquí nos gusta mucho jugar Samus y tirar bolas Entonces... O sea, hay mucha Samus y Terry en España obviamente por Andres y... Sí, sí Sí, yo creo que realmente... Eh... Sí, o sea, creo que lo miré ayer Y el Terry tampoco está tan arriba O sea, está arriba, está en el top 10 Pero no es uno de los más usados Ahí podemos ver que ese Appy se ha llevado a Yold Y bueno, ya podemos ver a la Samus a 100% Y ese... Muy bueno Steam Compos por parte del equipo rojo Ese Zer que no se ha conseguido agarrar la plataforma antes de Samus No entiendo por qué, pero bueno Al final... Al final... Eh... Todo lo que nos beneficie... Intenta buscar ese Spike que no consigue ¡Ay, ay, ay, ay! Pero bueno, ahora... Esción que está en muchos problemas Buscando la kill a la Samus Porque es peligroso que tenga dos stocks Muy buena herida de roll por parte de Zap Y nada, ahora... A intentar remanar todo lo que se pueda Intentar quitarle la stock lo antes posible a Yold Un muy buen attack para conseguir mantener la stock de parte de Forseke De hecho, yo creo que lo que le interesa al equipo español antes de... O sea, sería quitarle la stock a la Samus antes... Ahí está Sí Antes de quitársela a Yold para que no puedan cambiarse estos Si ya se la quitan a Sion pueden hacer un 2 contra 1 Y pueden igual... ¡Ay, ay, ay! Antes algo, antes se muere En la maldición del caster Sí, a ver... Al final... Eh... Podía pasar por ese... Por esa win condition que es la bola Ahora tira un misil que se come el escudo de Yold Pero bueno, ahora podemos... Tenemos que ver brillar esa... Esa capacidad de atraco de Joker Ahí... Ahí la vemos Vemos a Arsene Que ahora mismo de dos backers se quita de media Yold Ese... Efe til que ha intentado dar con el... Eh... Con el sweet spot Pero que no lo consigue Eh... Porque... Bueno... Al final... No es tan grande O... Eh... Forza que Kex está buscando una kill de manera muy desesperada Porque si no, no lo va a poder remontar Es... Es... Es MLC Con el Arsene Ah, bien... Perdón... MLC Ah, no pasa nada Pero bueno Que... Pues eso... Sigue tratando de buscar la kill porque... Sí, claro... Lo necesita porque... Van dos... Él está 140 y... Hay que decir que tiene Max Rage O sea, que un buen golpe... Se acaba Muy bien baiteado ese... Ese... Eh... Ahí era muy complicado porque... En una situación de dos contra uno Sí, porque si roleaba tenía a Samus detrás Si saltaba tenía otra opción de Roy Probablemente un Backer, un Fire Y si hacían... Creo que lo más rentable hubiera sido un Get Up Attack Sinceramente Pero bueno... El tema es que Roy puede más o menos cubrir dos opciones Que serían el Normal y el Get Up Attack La Samus con la bola Reacción puede cubrir salto Y el role obviamente está cubierto Porque está justo en la posición A ver, no sé si volveremos a... A Pokémon Stadium O... Que... O qué escenario podemos llegar A ver... A ver... A ver, creo que sí que vamos a volver a Pokémon Stadium O... Incluso Townan... No, Townan City no Porque Roy... Con... IK y Joker Que me atan por arriba A lo mejor FD Podría ser un pick interesante Aunque está Samus Así que no sé qué tanto les conviene Bueno, los italianos Nos están observando Nos están observando Hola Hola Hola, hola Sí, todo bien, todo bien Yo sé que es muy majo Ahora vamos a ver A qué escenario deciden ir MLC y Forsyke Porque les ha salido muy bien La primera partida en... En... No sé si ha sido un Pokémon Stadium Con Carlos Estoy teniendo un lapsus No 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 Van a Battlefield Van a Battlefield No Pero bueno No, no, no Están diciendo no Ah, ya, 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 ya Battlefield que como escenario No sé qué ventajas o desventajas puede llegar a tener A lo mejor es porque va a ir Mega Man Puede ser un Mega Man el que estemos viendo Ahora veremos ¿Planta piraña? ¿Planta piraña? ¿Están movidos locos? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Planta piraña? ¿Qué? ¿Se están volviendo locos? No, hombre, no, no, no Eso no Olimar Esto ya... ¡Incinero! Samus Ahora sí Ahora sí Vamos a ser Parece que se han mantenido sus personajes, ¿no? Sí, creo que... Creo que vamos a ver... Es otra vez en la misma partida Sí Mismos PJs Creo que con el Abbey Ahora hay que caer en muchas plataformas Puede llegar a ser menos castigado Pero no estoy seguro Sí, a ver Por castigarlo Lo pueden castigar menos Incluso Joker puede buscar muy bien ese Abbey encima de la plataforma Que aún puede rascar un poco de porcentaje Y llegar a hacer algún team combo Sería mucho más grande esta vez, ¿eh? Sí A ver Ahora han empezado con bastante ventaja los italianos otra vez Pero bueno Forceque que consigue aguantar ese 25% Muy buen team combo Casi entra eso Pero bueno Eeeh... Ese Jab que... Le toca el escudo a Samus Y que ese Abbey le da a los dos Al final... Se le... O sea... Ese Abbey que... Está dando Abbey a todo el mundo Abbey... Y a lo mejor no ha sido la mejor opción ir a... A Battlefield por... El factor Samus, ¿no? Porque Samus tiene muy buena kill potencial por arriba y... Como te descuides un poco... Te castiga El tema es que tanto Ike como Samus pueden matar por arriba mucho Entonces ya veremos quién se beneficia más de ello Sí, también es verdad Lo que pasa es que para que... Uy, casi mataron ese Abbey ahí Muy bien Lo que hablábamos antes del counter ¡Wow! Muy buen backer Un backer que se lo lleva En el momento los italianos que son los primeros en hablar Quitaban más stocks de los jugadores españoles Sí, sí Están... Y ese Asmas cazando el doble salto Sí Joel Toy está en su salsa, eh Quedó top 2, ¿no? Sí Muy bueno Era complicado hacerle reset a Pepo Pero bueno Al final se quitó encima a muchos grandes, eh A Catapulta y Utopian A Catapulta, a Utopian A MVL también lo he hecho Es verdad Muy buen recorrido Una run espectacular en singles Muchos upsets, muchos upsets No sé si llegaron a ser upsets Porque al ser el mejor NES de Europa Piensa que Catapulta y MVL tenían seed 1 y 2 respectivamente ¿Tenían seed 1 y 2? Utopian no sabría decir Y Pepo, no, Pepo no le ganó Yo te diría que Pepo tendría seed 2 No, Pepo era seed 3 Ah, vale, vale No, es que las seed no las tengo estudiadas, la verdad Yo me he hecho un par, pero no muchas Yo la única seed que tengo estudiada Es la de... La de Bardo y Robo Luigi Que están ya en Winners Finals Pero bueno, mientras yapeamos sobre el seeding Aquí vemos como... De momento parece ser que la ventaja Lo tienes del DL, pero no sé por cuánto Una stock Una stock en cada uno Esto se les puede complicar Y intentan ese team combo que no sale Y ese ups más que se lleva la Samus Ahí veíamos la kill por arriba de ahí Que le decíamos Ese down tilt a fire Ese counter que lo castiga muy bien en MLC Sí, al final... Todo puede pasar Porque Roy puede matar muy pronto Pero también le pueden matar muy pronto Entonces... Sí, le equipean Exacto Y tenemos un Joker en la partida Que las pistolitas en el aire... Las pistolitas equipean muy bien A ese tipo de pefotas Sí, al final Los que tienen una recuperación Más que nada vertical Creo que Roy... No sé si me equivoco Creo que Roy... Tiene armor en el app Sí, tiene armor al inicio O sea, que se las puede llegar a fumar Vale No sabía cuándo exactamente tenía armor Solo al inicio Y aún así El quimpearle puede llegar a ser difícil Porque si le tratas de quimpear por arriba Probablemente te ganan el app Tienes que quimpearle como... Sí, por el lado Por el lado Sí, buscando un... Incluso un banque Situación de desventaja para ambos jugadores del equipo español Y uno menos Y ahí... Ahí esa bola... A veremos qué hace Forseke A ver si la ha rebotado A Forseke yo creo que va a buscar... Aguantar lo más posible Rascar porcentaje a esa Samus Que está tirando bolas como una vez Gracias Y nada, muy bien escudada esa bola Pero ese Fetil que no sé si... ¡Ay! El Down Tilt El Down Tilt que está... Está Joel de aquí No, lo hace muy bien No sé qué le ha pegado a Forseke, la verdad Y ese Aper al Valkyrie Que se lleva la segunda... La tercera partida, perdón La segunda a favor de los italianos Se seca el sudor de las manos Porque se lo cree cada vez más A ver, es normal Son muy buenos Y encima... Están convirtiendo muy bien ¿Qué es eso? Está tomando una selfie Una selfie para Instagram En top 8 de losers El insta del pibito italiano Bueno, comienza esta cuarta partida En PS2 Perdón que estábamos con un poco de problemas técnicos El anterior caster que estaba aquí antes de Pichu y yo Pero bueno Ahora podemos ver un poco de ventaja a favor de los españoles Pero bueno, esa bola de Samus que convea muy bien Que salda un poco de esa desventaja Muy bien, Forséke Ahora están jugando más safe, entiendo Y es vaciando mejor... Bueno, bueno Doble parry Uno por parte de MBC Y uno por parte de... De... Jolt, perdón Bueno, muchas cosas están pasando en el Zerner ahora mismo Pero creo que la ventaja la están llevando el equipo rojo de momento Por porcentaje A ver Realmente sí Parece ser que tienen la ventaja ahora mismo Aunque Roik a base de First y Uppers Quita toda esa ventaja del equipo rojo A ver Toda no Porque realmente Ambos jugadores tienen... Tienen menos porcentaje que... Que los dos de... De Italia Pero bueno Al final Todo por pasar Ese... Uy Pensaba que ha buscado el upper, eh MDC ha buscado ese upper para... Para ya acabarlo Y muy bien buscado ese upby Que acaba con la... ¡Oh! Muy buen team combo esta vez Los que hablan primero son los españoles Quitando las primeras stocks Sí Y además Forséke Forséke con un consistente 65 por 100 Que... Que con un heavy como Ike puede llegar a aguantar muchos golpes aún más Sí, sí Además hay... Quieras que no Pesa relativamente Bastante No es... Es un personaje creo que es Un peso medio Por eso ha matado a ese side Pero bueno Eh... El MLC que mantiene las top Bueno Ya no la mantiene La maldición del character Haciendo efecto como siempre Cuando el equipo rojo que busca esos team combos La situación de negociar ambos van a empezar a recibir golpes Y ahora ventaja para el equipo rojo Ahí ese... Ese... O ese nice attack Poniendo ambos en desventaja A ver como salen de la esquina Muy buen... Con el equipo rojo metido en presión Muy buen... Y otra vez que el Royke a base de files Bueno... Y el un up y... Yo creo que... MLC debería de buscar a lo mejor alguna situación más de counter Porque... Su counter refleja la bola... Puede... No refleja... Sí, sí, sí Me refiero a que no la devuelve Pero no la refleja Sí, sí Me refería a eso Es como... Creo que eso es Sora, eh Creo que Joker sí que la llega a reflejar Sí, Joker con el Arsene Con el Arsene Me refería a Arsene, eh El Joker con el Arsene Tiene que... Buscar un poco más de... De counter, entiendo Fuera del escenario para castigar esa... Esa subida de Roy Como está haciendo el propio Roy con Forceke Sí, de hecho eso es una muy buena idea, según el juego Pero no sé cómo va la ejecución Sí, pero a ver Para eso directamente tiene que tener Arsene Y a lo mejor con Arsene Hay mejores opciones para castigar Como puede ser ese... ¿Las pistolas tal vez? No sé si las pistolas Pero muy buena DI por parte de MLC Y ahí ha gustado ese counter que estábamos hablando A ver, yo creo que la mejor herramienta para... Hacer el... El Edgar a Roy Por parte de Joker No, acaban de entregar el Stocks El equipo italiano y el equipo español ahí Sí Sí El counter otra vez que se lo mete Y ese dasala vez que no llega a matar a... No llega a matar a Roy Cuidado que esta puede ser la última partida del equipo español Ahora tienen que tener mucho cuidado Situación muy igualada El Arsene que está en juego Aunque está en desventaja Así que ya tenemos que hacer Muy bien agarrado por parte de Forceke Para quitarse de en medio El equipo español que trata de salir de la izquierda Pero que no puede Es el counter Muy bien, ahí está el counter que estábamos hablando Tienen dos counters No me había fijado antes Tienen dos counters Tienen tanto el de Forceke como el de MLC Entonces Al final A lo mejor El que debería de buscar ese counter En la recuperación de Roy Es Forceke Y no... Y no... El... El... El Joker Bueno, de momento Forceke y MLC Que son los que más puestas se tienen Ya veremos si consiguen Hacer algún team combo Alguna robada Para conseguir remontar esto Casi, casi, casi MLC que está buscado el Arsene Creo que lo ha encontrado Ahí está el Arsene en juego Puede ser el eliminamiento de la remontada Sí, sí, sí El offstage de Roy Vamos Se puede... Esa habla nunca Si quiere buscar la remontada Ese apre que acaba con toda la vida Que ahí merece Al depender de todo el Forceke Que busca ese attack Que lo termina de matar Creo que ahora onda ese attack de Roy Ay, ay, ay Esa situación de desventaja Es muy mala Busca cositas con el Abibion Ay, esa es la mala Que caza el normal Y la bola Y Zabijol Que se llevan El... Game 4 Sí, sí El Game 4 Y el Set O sea que Realmente a los españoles Nos... Uy Me win Me win Shhh Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay